Opening de nuestras bellas concursantes de hoy, a quien recibimos con un fuerte aplauso. ¡Que se escuche! Gracias por ver el video. ...y agradecer a la señora Yolanda por su magistral festuario en este ópera. Un fuerte aplauso para la señora Yolanda, creadora y diseñadora de estos hermosos atuendos que lucen nuestras bellas participantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.